A mí me dijeron usted tiene cáncer y yo dije bueno, tengo cáncer, que se va a hacer a mi Dios. Aunque asumió la noticia con valentía, dice que el proceso fue muy duro. Dos cirugías, quimio, radioterapia, se volvieron parte de la lucha para salvarse y seguir adelante, incluso para reinventarse y cambiar. Al ver a esas mujeres allá que ya tenían cabello, que había otra que le estaba creciendo, otra con una pañuelita abrazándome y diciéndome aquí no ha pasado nada y yo por Dios, es que no me ha pasado nada. Ani se declara como una sobreviviente de la enfermedad. Esta mujer tiene 48 años y tres hijos. Vive en el barrio Buenos Aires y hace parte de los testimonios de cientos de mujeres que tras superar el cáncer viven, ayudan y sueñan. Es muy lindo sentarte, hablar con ellas y decirle tranquila, yo también, yo también lloré, yo también pensé lo mismo, pero no hasta al contrario, vas a ver que aquí empieza nuestra vida, ahora es que empezamos a vivir. Aunque el cáncer de mama no se puede evitar, es determinante el diagnóstico temprano a través del autoexamen mensual y las revisiones periódicas con el médico, claves para que muchas mujeres como Ani sigan encontrando miles de razones para vivir y ser felices. ¡Gracias!